Dígale algo a toda la gente, futuros prospectos, locutores, actores de doblaje y todo. ¿Qué les recomienda para, si se quieren dedicar a esto? ¿Qué les recomiendo? Estudiar, soltar el miedo, animarse a hacerlo. Y suerte, mucha suerte. Y echarle ganas. Esto sí es de prepararse, sí es de estar en la batalla diaria, yendo a los castings, no desanimarse. Estar como cuchillito de palo ahí. Y más ahora con tanta competencia. Ha llegado un momento, Maclovia, en que tú dijiste, mejor me quiero dedicar a mi familia, a mis hijos y dejar esto. O sea, que de plano veías que no jalaba esto, o siempre no has quitado el dedo del renglón, y aunque haya vacas flacas, tú sigues. Pues, no precisamente por hijos y familia. Afortunadamente, nunca ha faltado la chamba. Pero al principio, sí, cuando empecé, o sea, estuvo fuerte y hacer castings y no quedarte. A mí la locución, me pasó mucho en la actuación, porque yo quería hacer en un principio castings de cine. Pero no estaba preparada como para hacer cine y no te había tomado los cursos de actuación necesarios. Me había estado trabajando tanto tiempo en teatro como se requiere para hacer cine. Entonces, me pasó haciendo los castings y no me quedaba, y no me quedaba. Y yo, uy, ching, bueno, entonces hay que buscar otra alternativa, me dije. Hice castings de comerciales, hice castings de locución, y me empecé a quedar en los castings de comerciales, y me fui clavando por ahí. ¿Dónde pueden ver tu trabajo, alguna página que tengas, algún canal en YouTube, tu Twitter, tus redes sociales y todo? Porque, pues, obviamente a mí me encanta presumir a mis amigos que me los encuentro en grabaciones y cada vez es menos. Lo estábamos platicando que teníamos como casi dos años de no vernos, ¿no? Por la magia de la tecnología, pero también es demasiado frío. Pero, ¿dónde pueden ver tu trabajo, Maclovia? Maclovia.com.mx, Maclovia Locutora. Twitter. Estoy en Facebook, en Twitter, como Maclovia Locutora. Muy bien. Sí. Despídase de la cámara. Un besote. Gracias. Y qué bueno verte otra vez. Qué bueno. Un beso para todos los que estén aprendiendo. No echenle ganas. Esto sí es de echarle ganas, sí es de estudiar, sí es de prepararse. Es una profesión hermosa la locución, pero hay que profesionalizarse, hay que estar y lanzarse. Hay que estar haciendo castings, hay que hacer grabaciones, hay que oírse, hay que grabarse, hay que estar, pues, oyendo también. Es una de las profesiones, según yo, que entra por el oído, ¿no? Y que los que tenemos oído para captar, somos los que agarramos primero los tonos. Entonces, hay que echarle mucho oído, desarrollar el oído. Muchas gracias. Bye, bye.